Bueno, si vas, caes y retrapas. Si no vas, lo van a utilizar como excusa quizás para tratar de arrestar. Van a meter un desacato y van a tener ese desacato como justificativo de detenar. ¿Qué va a pasar eso? Maduro tiene terror porque el mundo entero está en su contra. Le están metiendo presión, lo están acorralando, están a punto de hacerlo caer y por eso quiere ir ahora a meter preso a González Urrutia. Esa es la desesperación de Maduro. Una Machado dio un enfanioles y alertó de lo que podrían ser los próximos pasos en la escalada represiva del régimen apuntando ya directamente contra el mundo González Urrutia. Justo ayer que se cumplía un aniversario de su nacimiento, un cumpleaños. Si querés, escuchemos lo que decía María. Y les digo algo, al contrario, por favor estén pendientes porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo en las próximas horas. Y yo quiero ver cómo aquí mundialmente se genera una reacción para que entendamos lo que esto se trata. O sea, invadiendo la casa, la residencia, donde por supuesto él no está porque está resguardado, al igual que yo. Pero la presión que están sufriendo nuestras familias, nuestro entorno. Ni oficina fue ultrajada, ustedes lo saben. Ni oficina. La vandalizaron, se llevaron todos los equipos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Obviamente no va a ir. Y el presidente electo, tenemos que protegerlo todos. Esto es en relación a que el Ministerio Fiscal de Maduro volvió a citarlo al mundo González Urrutia por tercera vez. Ya lo veía citado dos veces. A dos a tres, obviamente el mundo no fue. Y lo que está anticipando aquí María Cónimo de Chávez no va a ir tampoco a una tercera, es una trampa. Ya estuvo alertando gente del régimen, de Osado Cabello, por ejemplo, diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa si no va. Diciendo, bueno, si vas, caes en una trampa. Si no vas, lo van a utilizar como excusa quizás para tratar de arrestarte. Van a meter un desacato y van a tener ese desacato como justificativo. Pero es de una manual que iba a pasar eso. Por supuesto. Está claro acá que es una decisión enteramente de cálculo político la que puede hacer el régimen. De si gana más o pierde más con la posibilidad de un secuestro. A ver, yo creo que en concreto no le conviene. Yo creo que el régimen está preocupado respecto del nivel de tensión que se está viviendo. Y el nivel de presión internacional. No le da lo mismo que Brasil, por ejemplo, tenga la oposición que tiene a que Brasil salga a condenar abiertamente. Yo creo que quieren tratar de que se vaya de a poquito disipándola. Entonces, si es así, ni lo citás ni nada. Me parece que lo que están haciendo es... No llevas la situación a un punto donde si me presento me detienen y si no me presento me vienen a buscar. Ni lo citás. Si vos lo que querés es estirar el tiempo, yo creo que no les importa. Por eso hacen esto. Si no, no lo citás. Yo creo que... A ver, citarlo es una forma, citarlo y toda la presión que están haciendo. Y secuestrar a los que pueden secuestrar que no van a generar tanto ruido. Es que no te importa nada. Es una forma, me parece, de ir amedrentando cada vez más a la oposición. De lograr, por ejemplo, que el mundo no sale su ruta y esté oculto. Que no vayan las manifestaciones. Entonces, de alguna manera así lo deslegitiman. Entonces, si no te presentás, mañana sale una orden de detenciones. Y bueno, ven, no se presentó. Por eso. Quiere decir que tiene mucho para ocultar. Pero entonces, de vuelta, si vos lo que no querés generar... Yo creo que están dispuestos a cualquier cosa. No les importa nada. Si no, ni lo citás. A ver, yo coincido que están dispuestos a ir hasta el final. Sí, no les importa. Están dispuestos realmente a estar aferrados al poder a cualquier costo. Pero, pero, están calculando la reacción de las medidas que toman. Creo que sos demasiado optimista. No, no, pero no es una cuestión de optimismo. Yo creo que es una cuestión, digo, de que el régimen, por algo, no se pelea con Lula. Y por algo no salen a atacar a Lula y Petro por... Porque Lula y Petro no los están atacando. No, bueno, pero están diciendo que no ganó Maduro. No importa, pero no los están atacando. Esperá que Lula empiece a decirle que es fraude, que tiene que dejar el poder. A mí se van a pelear. Bueno, por eso. Pero él quiere evitar que Lula se vea obligado a decir, vos secuestrás a María Cueña Machado y a El Mundo González Urrutia. No. Y para Lula va a ser mucho más difícil mantenerse en una oposición que está actual. Pero digo, si realmente te preocupara, ni lo citás, ni lo citás. A mí me da la sensación de que la estrategia es ejercer, digo, la estrategia es parte del régimen. Es decir, acosar lo más posible a la oposición, amedrentar lo más posible sin tocar una fibra que pueda generar, digamos, una reacción interna y externa muy fuerte. Mientras tanto, Venezuela está una vez más a oscuras. Un nuevo apagón que viene afectando desde hace... ya desde anoche de la crisis absolutamente energética. Se estima que 80% del país está en un apagón. Y lamentablemente, lo que se viene va a ser cada vez. Obviamente vas a tener una Venezuela más aislada, una Venezuela con menor capacidad de producir y de exportar petróleo. Esta es la Venezuela de la mañana, fíjate que sigue sin haber casi salgo. Bueno, una situación que es desesperante. Ya se empiezan a reportar, por ejemplo, la frontera con Brasil, una afluencia muy importante. Bueno, como escuchábamos, María Corina Machado advierte de la posible represión, del posible ataque contra el presidente electo González Urrutia. Esto es terrible. Esto demuestra lo asustado, lo aterrorizado que está Maduro. Pensemos que de hecho acá en el mismo canal les he mostrado, de la OEA, la ONU, de la Corte Penal Internacional, los países, todos están metiéndole presión. Está cada vez más a punto de caer, entonces no le queda otra más que ir a atacar a su único contrincante y quien le puede sacar el poder. Pero antes de seguir analizando esto, no se olviden de darle like, me gusta al video, de compartirlo, esto es importante, así esta información llega a más gente. Se tiene que avisar esto. La gente tiene que ser consciente de lo que está pasando. Y también de suscribirse y activar la campanita, así recibir notificaciones. Es que es un nuevo video, además es la forma que tienen de apoyar el canal, es gratis. Todos hacer un clic es gratis, nada más. Pero bueno, como escuchábamos, podrían llegar a llanar la casa de Edmundo González. Entonces, repito, presidente electo. Esa es la supuesta democracia que te venden que hay en Venezuela. Además, como escuchábamos a María Corina Machado. O sea, el régimen está utilizando la presión y la intimidación en contra de la oposición. Están usando las últimas cartas porque no tienen más cartas. Y está toda la comunidad internacional metiéndole presión. No van a salir de esta. No van a salir. Toda la comunidad internacional tiene que seguir presionando para que esto sea así. Porque además, como escuchamos, lo han citado por tercera vez a González Urrutia. Ya es una trampa. Lo que quieren hacer es que él vaya, se presente y apenas diga sí, acá estoy, pum, preso. Y no lo vemos más. No lo vemos más. Y no veríamos más al presidente electo. Sería terrible esto. Pero es posible porque no hay democracia en Venezuela. No la hay. Es increíble lo que está pasando. O sea, hay una preocupación que lo dice Machado. Por la seguridad de los líderes, opositores. No sería el primer caso en el que quieren meter preso a alguien. De hecho, han metido a gente en el círculo cercano de María Corina. O que han allanado el lugar donde ella trabajaba. O sea, no me parece que esto sea algo impensado. Y además está viviendo una crisis de todo tipo. Como veíamos, crisis energética. Crisis en los militares. Si ven el video anterior que subí a este, les muestro como expertos en el tema dicen que el 90% de las fuerzas militares están en contra. O sea, le está volando todo por los aires. Los militares se encuentran. No hay energía. No hay plata para mantener tampoco a los que están arriba del régimen. La presión internacional de todos los países. De la OEA. Este pedido de la Corte Penal Internacional. Todos lo están atacando. Entonces, creo que una de las pocas cartas que le va quedando es hacer desaparecer al verdadero presidente, al presidente electo. A González Urrutia. Por eso es clave protegerlo a él, a otros líderes opositores. Misma María Corina Machado habría que protegerla también. Me parece que la represión va a seguir en aumento. Y por eso también la presión internacional en contra de este régimen tiene que seguir en aumento. Es la única forma de contrarrestarlo. Esta brutalidad que se está viviendo. Este abuso. Es increíble. Realmente es increíble lo que estamos viendo. Pero no queda otra más que todos los países seguir aportando, seguir poniendo un granito de arena para que esto se pueda solucionar. Realmente. Porque, repito, lo llegan a llenar su casa. Obviamente no deben estar en su casa, digo la casa en la que esté. Lo llegan a meter preso. Y ahí sí que sería terrible. Yo creo que igual no está por jugar, quiero creer, Maduro esa carta. Porque ahí sí se le tiran todos los países definitivamente encima. Pero en algún momento, si se ve totalmente desesperado y con la espada contra la pared, no le va a quedar otra más que jugarla. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de este verdadero delirio. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, les invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Como les decía antes, también muy importante. Los invito a darle like y compartir. Porque así esto llega a más gente. Y lo mismo si se suscriben, como les decía, apoyan al canal para que puedas ir haciendo este tipo de contenido. Acá abajo les voy a dejar las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate conmoto hasta la próxima. Chau.